Evangelio de hoy, viernes 22 de abril del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los ebedeos, y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar, ellos contestan, vamos también nosotros contigo, salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada, estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no, él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis, la echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque río distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces, al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.